Una victoria más, sobre todo después de ganar al escogido ayer y ponernos otra vez a ley de un juego o de medio juego. Los Toros un rival duro, creo que nos han hecho la tarea bien difícil, todavía nos quedan tres juegos con ellos y es lo importante, seguir logrando victorias. Una que todavía nos hacía falta era esta, de manera de walk-off, todavía no habíamos dejado a nadie en el terreno. Y bueno, en 10 innings el equipo, el bullpen hizo su trabajo a pesar de que el abridor quizá no pudo ir más profundo en el juego. Y bueno, al final la ofensiva hace lo suyo y ganamos el juego. Un aspecto del Licee, dejaron más de 10 corredores en las bases. ¿Usted está trabajando para ese detalle? Porque a veces se presentaron oportunidades con bases llenas, tuvieron la carrera ahí y no pudieron dar el batazo hasta en entradas extras. Esa es la pelota, ese es el béisbol, cuando no aparece el giro oportuno esperar y bueno, el bullpen hizo su trabajo, esperar que los bateadores llegaran al momento donde hicieran su despliego ofensivo. Y bueno, en la última entrada cosas importantes se hicieron, un buen corrido de bases de Emilio, un giro oportuno de Donovan Solano y bueno, se ganó el juego que es lo importante. No, creo que es una combinación de Kingly, Crable, Asensio, el mismo Lara que hizo un trabajo muy bueno hoy. Creo que son muchachos que han venido haciendo el trabajo, estos extranjeros de verdad que han sido un garante para nosotros en el bullpen. Y bueno, esperar que lo sigan haciendo y que los muchachos criollos también se contagien de lo mismo porque de verdad que también hay que darle crédito a todos que están haciendo un trabajo excelente. Sí, Erick mañana jugará el Seor Esto, Sergio no estará en el país, tiene un viaje personal, desafortunadamente ya era algo que estaba planificado. Bueno, viene Erick ahora, jugará en el Seor y bueno, ya después cuando estén los dos se alternarán, Erick puede jugar la segunda, el mismo Sergio también puede jugar en el infile. Creo que nos da una buena versatilidad, son jugadores bien versátiles y bueno, seguramente va a ser a conveniencia del cuadro interior del equipo. Vimos un Angel Beltré hoy aportando también, haciendo buenas jugadas, Emilio estuvo en la banca, tú estabas moviendo bien las piezas del conjunto de los Tigres. Un poco difícil en esa área cuando tienes jugadores que han venido haciendo el trabajo y uno tiene que estar en el banco y bueno, creo que más que sentado en el banco, creo que es un día de descanso, llamémoslo así. Y he tratado de derrotar a los muchachos y cuando se les ha dado la oportunidad lo han hecho y cuando están en el banco lo han tomado de buena manera. Mira que Emilio estaba en el banco hoy pero fue jugador clave para la victoria, robarse la base en la última entrada y bueno, eso es lo importante, que los muchachos se mantengan motivados y sepan que van a ser útiles en cualquier momento del juego. La idea era Bonifacio entrar a coger sea por Juan Francisco o por Germín, afortunadamente Germín conecta el doble, ya había hablado con Emilio y cualquier cosa que él viera del pitcher él iba a aprovecharlo. Lo conocemos todos, sabemos que cuando un corredor de la talla de él entra emergente cualquier cosa puede pasar y bueno, obviamente un lanzador zurdo quizá de pronto inexperimentado y bueno, Emilio aprovechó de eso con su experiencia, su veteranía y se robó la tercera de manera fácil. No, Ariel no va a ser el abridor, el abridor va a ser Irán Burgos, Ariel estuvo en el bullpen hoy también y mañana lo será también como relevo largo, Burgos es abridor, nos mostró que tiene buenos picheos, creo que es la oportunidad para él de hacerlo allá y creo que más que eso es tratar de vencer a López, el equipo lo ha enfrentado varias veces y no hemos podido capitalizarle quizá en momentos clave, y bueno, lo ideal es que mañana el equipo y los bateadores tengan un plan y tratar de sacarlo del juego temprano, creo que los últimos cuatro juegos que hemos perdido allá ya están en el pasado y bueno, ahora es otro juego diferente, el equipo viene con una motivación un poquito mejor y esperar que en este juego las cosas se nos den para seguir aspirando a la clasificación y acercarnos a la clasificación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!